Hola, te doy la bienvenida al canal del Bienestar. El día de hoy vamos a hablar de cómo los pensamientos y cómo la mente influyen en tu salud. Bienvenido o bienvenida. Uno de los determinantes fundamentales de la salud es la mente. Son los pensamientos, son las creencias, son las actitudes. Cuando nuestros pensamientos están llenos de pesimismos, de premoniciones negativas, cuando estamos llenos de ansiedad, de estrés, de preocupaciones, cuando en nuestra cabeza dan vuelta siempre las mismas cosas, los mismos pensamientos, los mismos temas, esto influye directamente sobre nuestro cuerpo. El cuerpo y la mente están finamente conectados. No se puede separar completamente lo que es el cuerpo de lo que es la mente. Todo lo que piensas, todo lo que crees, incluye en tu cuerpo. Si piensas ahora, por ejemplo, en un limón y cortas ese limón y exprimes ese limón en tu boca, siente cómo llega a tu lengua, es muy probable que tengas reacciones corporales inmediatas, que salives, que sientas algo en tu lengua, que sientas algo en todo tu cuerpo. Inclusive es posible que sientas algo en el estómago, en el sistema digestivo o en otra parte de tu cuerpo. O practica ese ejercicio. Imagínate, cierra los ojos, imagínate que partes un limón bien maduro, bien jugoso. Y, bueno, le puedes agregar un poquito de sal si quieres y exprímelo allí en tu boca. Y siente lo que sucede en tu cuerpo. Y déjame en los comentarios qué sucede. Si eso sucede con cualquier pensamiento tan simple como ese, en tu cuerpo no ha entrado limón, no ha entrado ninguna sustancia, pero hubo una respuesta física. Imagínate qué puede suceder en tu cuerpo si todo el día estás lleno de mal genio, si estás irritable, si estás bravo, si tienes resentimiento. Pues una bioquímica comienza a circular por tu cuerpo. Una bioquímica que puede envenenarte. Se liberan en tu cuerpo una serie de mecanismos químicos, una serie de sustancias, que si se quedan durante mucho rato en tu cuerpo pueden enfermarte, ¿sí? Sustancias como la adrenalina, como la noradrenalina, como el cortisol. Si se quedan mucho rato en tu cuerpo en dosis elevadas, pueden inducir respuestas de inflamación, respuestas en cambios vasculares, cambios en tu presión arterial, cambios en la calidad de tu sueño y eso sin duda va a repercutir en tu salud. Por eso es muy importante cuidar la mente, por eso es muy importante cuidar los pensamientos. Y hoy te voy a enseñar un truco muy sencillo, muy fácil, que si lo practicas día a día tu calidad de vida va a mejorar porque tu mente va a mejorar, porque tus pensamientos van a ser cada día más positivos, más optimistas, pero sobre todo porque vas a poder seleccionar mejor tus pensamientos. En el ejercicio muy sencillo vas a tomarte cinco minutos cada día para cerrar los ojos y simplemente lo que vas a hacer es observar esa voz que habla en tu cabeza. Vas a escuchar tus pensamientos. Entonces comienza a observar, vas a escuchar que hay una vocecita que habla allí, que generalmente dice las mismas cosas, ¿no? Entonces observa lo que dicen tus pensamientos, observa lo que está diciendo esa vocecita que está allí. No la juzgues, no la escondas, simplemente trata de escucharla, de observarla, de sentir lo que está diciendo. Y quédate allí observando esos pensamientos que van y vienen durante un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos. Luego de que hagas esto, observa que los pensamientos vienen, van, se repiten las preocupaciones, hazte la siguiente pregunta todos los días. Si yo estoy observando estos pensamientos, si yo puedo escuchar esta voz, ¿quién es el que escucha? ¿Y quién es el que pierde? ¿Qué diferencia hay entre esa vocecita y quién soy yo realmente? Y aquí está la pregunta clara. Bien, hoy te vas a dar cuenta de que tú realmente no eres esa vocecita. Tú eres el observador. Quien realmente eres tú es el que escucha, ¿sí? Y esa vocecita, esos pensamientos repetitivos, esos pensamientos que van y vienen, lo que llamamos los pensamientos, son respuestas que, si las persigues a lo largo del tiempo, son condicionadas. Son cosas que has escuchado en los últimos días, en las noticias, en las redes sociales, que escuchaste cuando eras niño, que te enseñaron tus profesores, tus padres, tus abuelos, tus tíos. Decir es lo que llamamos el pensamiento condicional. ¿Ok? Entonces una cosa eres tú, que me gusta llamarle la conciencia, tu verdadera conciencia, es quien tú eres. ¿Cómo logras identificarlo? Es el que escucha, es el que está atento, es el que puede observarse a sí mismo. Lo otro, los pensamientos que van y vienen, algunos le llaman el ego condicionado o los pensamientos condicionados, pensamientos repetitivos, que son cosas que has escuchado, ideas, pensamientos. Entonces, primer paso, siéntate a escuchar los pensamientos. Segundo paso, diferencia entre quién eres tú y quiénes son esos pensamientos condicionados que van y vienen. Y tercer paso, ríete. Ríete cuando esos pensamientos sean negativos. Ríete cuando veas que esos pensamientos te están diciendo cosas que van a pasar en el futuro, que nadie sabe si van a pasar y que muy probablemente no estén pasando ni vayan a pasar jamás. Entonces, ríete si esos pensamientos te pueden enfermar, te suben la presión, ríete. Entonces, te quedas observando tu pensamiento y dices, ay, es posible que no tenga el dinero para esto, es posible que no me alcance. Ja, ja, ríete porque son cosas que realmente no están sucediendo. Prácticalo todos los días y te vas a dar cuenta de que tu verdadera conciencia se va a fortalecer y tus pensamientos condicionados los puedes manejar. No solo te puedes reír de ellos, sino que los puedes soplar para que se vayan y puedes escoger mejor tus pensamientos, ¿ok? Tienes la capacidad de meter allí, en esa cabeza, en esos pensamientos, cosas más saludables, positivas, relajantes. Entonces, puedes meter una visualización, ¿sí? Este proceso lo explico en más detalle en mi curso de meditación gratis en video. Si quieres mi curso de videos en meditación gratis, simplemente pídemelo en los comentarios y con muchísimo gusto te lo voy a enviar a tu correo, ¿sí? En los comentarios dime, ¿quiero el curso de meditación gratis? Yo te envío el enlace, pones tu correo electrónico y le das a enviar y listo. Lo vas a recibir en menos de un minuto en tu correo electrónico. Son cinco videos y en los primeros capítulos yo enseño en detalle este ejercicio. Es muy importante la meditación en el mundo actual. Si quieres transformar tu vida, transforma tu mente, transforma tus pensamientos y la meditación es una herramienta poderosa. Si este video te ha gustado, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con tus familiares en tus redes sociales. Si quieres hacer el curso de meditación gratis, simplemente pídemelo y con mucho gusto o si no, ve aquí a la descripción, allí voy a dejar el enlace. Hasta pronto.